Número 6 La cámara es rápida de configurar, solo tienes que tener wifi y un dispositivo móvil, descargas la aplicación, metes los datos, escaneas el código QR con la cámara y listo. La señal de vídeo es muy buena y el sistema de detección de movimientos, el cual puedes activar o desactivar, es muy preciso, hasta el movimiento del viento sobre una funda de sofá lo detecta. En mi caso la uso en interior, aunque es también para exterior. La conexión a la corriente es por cable USB, cosa que quizá mejoraría ya que para pasarla al exterior normalmente se necesita un agujero, y para pasar el cable USB es complicado. Número 5 Compré esta cámara para poder vigilar a mis perros cuando estoy fuera de casa, simplemente por el hecho de poder echar un vistazo desde el trabajo y ver que están bien, o si salgo un domingo y voy a pasar el día fuera. La cámara en su modo más básico, no usar tarjeta SD, no grabar, es muy sencilla de usar, la conectas a la luz, instalas la aplicación, la sincronizas con la aplicación y le configuras el wifi. A partir de ahí, es simplemente abrir la app y puedes ver en tiempo real lo que ocurre en tu casa, girarla a izquierda y derecha e inclinarla arriba y abajo. También puedes desde la propia app grabar, tomar fotos o enviarle audio, hablar y que lo reproduzca la cámara. No he probado, pero tiene, el sistema de detección de personas, mascotas, detector de movimiento, avisos al detectar movimiento, etc. No me termino de fiar de tener cámaras IP apuntándome 24x7 así que de normal la tengo desconectada de la corriente. Con, Número 4 Compré esta cámara para reemplazar una antigua que dejó de funcionar. Tras un par de semanas de pruebas, destaco los siguientes puntos. Positivos. Guión calidad de imagen 1080p real. Frente a la cámara antigua que supuestamente tenía 1080p también visión nocturna con bastante calidad, infinitamente mejor que mi otra cámara guión ángulo de movimiento muy amplio. Mi otra cámara era fija guión conexión fácil al wifi. Tras resolver el detalle descrito abajo, a través de código QR alertas, detección de movimiento, notificaciones al móvil, que realmente funcionan, aunque no estés conectado al mismo wifi, o sea, funciona en 4G, cosa que mi otra cámara de repente dejó de hacer. Guión Los materiales y el acabado se ven bastante de calidad y duraderos. Guión Kit de fijación, un bonito detalle inesperado, que incluyeran en el paquete un kit de tornillos y tacos, aparte del soporte para fijar la cámara en pared o techo. Puntos a mejorar. Guión me cost. Número 3. Compre anteriormente a esta otra cámara. Es VIX, con supuestamente las mismas propiedades y la tuve Q de volver porque la imagen dejaba Q de SEAR, y me resultó casi imposible configurarla, y el sistema de funcionamiento era bastante lento. Luego compre esta cámara por recomendación de alguien y nada que ver con la otra. Imagen perfecta. Configuración súper sencilla con la app y funciona a la perfección. Número 2. Llevo toda la cuarentena probando cámaras y sin duda me quedo con Svift. Tengo esta cámara junto con otras dos de exterior y no podría estar más contento. La app muy buena, la calidad y notificaciones muy buenas. Sin duda seguiré comprando estas cámaras, y recomendando a todo el que me pregunte. Como contra lo único me gustaría que saquen cámaras con POE, y que se puedan integrar en la misma app. Número 1. La cámara es una maravilla. La controlas totalmente desde el móvil, y el ángulo de rotación es muy grande, incluso puedes instalarla en el techo. La imagen que adjunto está muy nítida y está ampliada a lo máximo, tiene muy buena resolución. Estoy muy contenta.